Quiero cantarle a un puestero de allá de cerca de Paz porque tenemos amistad y aparte es buen compañero yo lo visto en los senderos en algún potro macaco por ser gaucho lo destaco y hoy se le quería escribir al Carlito Nahualquín de allá del puesto el Guanaco muchas veces lo he robado al salir de cacería porque él siente la alegría cuando está todo nevado con su ponchito gastado y un par de rodilleras va buscando campo afuera un zorro que al sueldo suma o tal vez rastrear un puma que baja la cordillera cuando de puma me habló un recuerdo se desliza pa'l tiempo de la ceniza contaba que allá rodó y que mucho lo rastreó con sus perros en el momento cuando le hallaron el viento lo agarraron casi echado y al supuesto ahora llegó con dos puma a los dientos yo le pido simplemente a los ricos extranjeros que valoren al puestero de esa gaucho humilde gente y que esto tenga presente que por esa hacienda está él pone su voluntad y destacando este esfuerzo yo aquí le dejo este verso se merece mucho más gracias hermano homenajeando al puestero de Cristo